Tres precios de gasoil. El gasoil al surtidor, que es el gasoil que tiene el gobierno con un acuerdo con las petroleras. Después está el gasoil a granel, que son todos los gasoil agro, que han subido un 13, un 20% en los últimos días. Y después hay un gasoil blue, como dicen algunos, que están pagando 160 pesos el litro de gasoil. El tema es que, ¿cómo haces para trasladar a las tarifas cuando no tenés revalidado el precio del gasoil al surtidor que tendría que actualizar el gobierno para equilibrar todos los precios? Porque esto genera distorsiones. Vos tenés un transportista que consigue el gasoil de un surtidor a 110 pesos al litro, tenés otro transportista que lo consigue a 130 y otro a 160. Entonces esos transportistas que no tienen la posibilidad de conseguir ese gasoil al surtidor quedan fuera del mercado. Entonces se genera una distorsión donde además el transportista decide no trabajar porque si consigue ese gasoil, trabaja a pérdida. Esto genera distorsiones y genera conflicto con los dadores de carga porque el dador de carga tiene transporte que consiguen con ese precio al surtidor. Y cuando vos le pasás la tarifa en base a ese costo que tenés, porque acá el tema de las tarifas es el tema de costos. Entonces si consigues el gasoil a 138 no podés tener las tarifas acorde al precio al surtidor porque no lo conseguís.